Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una receta que me han pedido un montón. En el Instagram mío últimamente he puesto varias veces una torta que es una de mis favoritas que es de chocolate y maracuyá. Hoy les tengo ese sabor de chocolate y maracuyá pero no lo voy a hacer en torta porque a veces hacer la torta cuando somos principiantes la dificultad es un poco mayor. Entonces voy a hacer exactamente la misma receta que hago para torta pero la vamos a montar en cupcakes que yo sé que va a ser más fácil y todos la van a querer hacer. Es una combinación de mis favoritas y además que el sabor es increíble. En otros países también le dicen a la maracuyá, le dicen fruta de la pasión, así que vamos a empezar con esta deliciosísima receta y espero que la disfruten bastante. La base que vamos a hacer para este cupcake va a ser una base de batido de chocolate. Recuerden que siempre cuando yo les he dicho que hagamos batidos como este que se llama batido pesado, vamos a empezar con el cremado que es la mezcla de mantequilla y azúcar, luego agregamos chocolate, luego los huevos y al final la harina. Así que voy a empezar con todo ese proceso para que lo veamos aquí más cerca en la batidora y ya van a ver cómo queda ese batido de limón. Ya tenemos listo nuestro cremado, entonces van a ver ahí que la mantequilla cambia de color totalmente. No esperemos a que el azúcar se disuelva porque ese no es el objetivo. El objetivo es hacer un cremado 5 minutos y solamente esperar que la mantequilla esté cremosita y haya cambiado su color. Vamos a agregar el chocolate. Voy a agregar el chocolate derretido. Recuerden que para un buen sabor de torta de chocolate es mejor que sea un chocolate semi amargo. Entonces agregamos acá el chocolate. Yo bajé el bowl porque cuando agregamos el chocolate, cuando la batidora está en movimiento, se va el chocolate para todas las paredes. Así que bajamos el bowl, agregamos el chocolate y volvemos a cremar más o menos unos 2 minutos para seguir agregando los huevos. Listo, ya teníamos el cremado. Luego agregamos los huevos y miren, bueno, el cremado, el chocolate, los huevos. El batido queda así. Muchas veces van a notar que el batido se ve un poco cortado. Si se ve un poquito cortado no se vayan a preocupar porque es normal cuando tenemos tanta agua de los huevos y tanta grasa de la mantequilla. Luego de que tengamos este paso, vamos a agregar aquí la harina que la habíamos tamizado con la cocoa y el polvo de hornear. Les voy a dar un tipsito. Cuando hagan cupcakes, hoy vamos a hacer cupcakes de chocolate y maracuyá, agregue polvo de hornear, pero no siempre es necesario. Para los cupcakes, como es una porción tan pequeña, no es necesario agregar siempre polvo de hornear. Con un buen batido ya vamos a hacer que la mezcla esponje lo suficiente. Pero si esta mezcla va para torta, siempre debe llevar esa pizquita de polvo de hornear que yo le agregué. Entonces, vamos a poner a batir velocidad bajita, agregamos la harina con la cocoa y el polvo y lo único que tenemos que tener en cuenta es no batir en exceso la harina para que no se nos ponga la mezcla muy chicludia y esos cupcakes no queden muy duros. Siempre que agregamos la harina, la ponemos pero no batimos en exceso. Acá ya tenemos la mezcla lista y lo que voy a hacer es que le voy a agregar el yogur natural que he disuelto anteriormente con el café instantáneo. Este es un yogur que no tiene que tener sabor, puede ser un yogur neutro, de estos que son más líquidos o yogur griego, lo que ustedes quieran. En realidad el líquido no es indispensable en una mezcla de torta o de cupcakes, pero sí nos hace la mezcla un poco más suave y también le da un toquecito de sabor por allá, muy rico, que se lo recomiendo. ¿Por qué lo mezclo al final? Porque cuando yo lo pongo a veces junto con la harina, me hace como pequeños grumos de harina. Entonces ya prefiero mezclar primero la harina y después ponerle el yogur. Terminamos de mezclar acá el café. Recuerden que el café en las tortas de café, de chocolate, no de café, el café en las tortas de chocolate es para realzar el sabor del chocolate. No va a quedar saliendo café, simplemente ese sabor de chocolate va a ser mucho más rico. Ahora con una cuchara de cupcakes voy a poner la mezcla en los moldes y los llevamos al horno. Vamos a seguir con la preparación del ganache. En este caso el ganache lo vamos a hacer con dos ingredientes, chocolate y crema de leche. ¿Cuál es la fórmula de un ganache que yo ya se las había contado en otro video? Es 100% de chocolate y 50% de crema de leche. Supongamos que yo aquí tengo 200 gramos de chocolate, serían 100 gramos de crema de leche. Igual las medidas recuerden que estuvieron al principio del video, pero es un ejemplo para que ustedes sepan cuáles son las proporciones de un ganache. Entonces voy a poner chocolate, voy a poner la crema. Muy importante que utilicen crema de leche con buen porcentaje de grasa. Si la crema de leche no tiene buen porcentaje de grasa, no les va a funcionar ni les va a dar textura al ganache porque lo que nos da textura es la grasa. Aquí lo que nos da textura es tanto la grasa del chocolate como la de la crema de leche. Les voy a enseñar a hacer un ganache supremamente fácil, que no en todas partes lo muestran así, pero este método me gusta mucho. Llevamos los dos ingredientes juntos al microondas y los vamos a llevar más o menos por un minuto y medio o dos minuticos máximo porque la cantidad es muy poquita. Sacamos, mezclamos con un batidor y queda listo. Acá en Colombia nosotros tenemos muchísimas frutas y una de esas es el maracuyá, que es una de las frutas mías preferidas y me encanta, que en otros países también le llaman fruta de la pasión. Si ustedes en sus países no tienen maracuyá o fruta de la pasión, muchas veces también se puede encontrar pulpa, aunque para mí la pulpa no es lo mismo porque no es tan natural. Pero lo que ustedes encuentren, eso es lo que vamos a usar para hacer el almíbar. Entonces puede ser pulpa comprada o la pulpa natural sacada de la fruta. Acá tengo una medida de maracuyá y una de azúcar. No vamos a hablar en este momento de medidas exactas, sino que solamente para que sepan, la fórmula que yo manejo es 100% de pulpa, 40% de azúcar. Ponemos en el fuego hasta que especen y ya con este almíbar tan rico que nos va a quedar, vamos a saborizar la crema mantequilla con la que vamos a decorar nuestros cupcakes. Aquí tengo un poquito de crema mantequilla que ya ahorita les ponemos el link para que vayan a ver la receta porque queda delicioso. Lo que voy a hacer es que la vamos a saborizar con el almíbar que hicimos ahora. Miren cuando se enfría como se ve de espesito. Ay, esto queda tan delicioso. Le voy a agregar almíbar, pero le vamos agregando de a poco para saborizar, porque si le agregamos mucho la crema se puede cortar con el exceso de almíbar. Entonces tenemos que ir agregando de a poco, vamos probando y cuando ya tengamos el sabor que queremos, ahí la dejamos lista. Es simplemente crema mantequilla, almíbar que ya esté frío, que este ya lo teníamos fríocito y nos queda la crema lista. Voy a coger una cucharita y probamos. Le falta un poquito. Ay, pero esto sabe tan rico. Un poquitico más. Le ponemos el almíbar y ya queda lista nuestra crema mantequilla de maracuyá para decorar los cupcakes. Ay, no se imaginan esta combinación. Aquí ya tengo cobertura derretida. Me encanta utilizar cobertura para decorar, porque la cobertura, a diferencia del chocolate, no se tiene que temperar. Simplemente la derretimos, la ponemos o hacemos la figura que queramos, se solidifica y ahí mismo nos sirve para decorar. El sabor de la cobertura no es tan fino, pero sí nos aguanta más temperatura. Les voy a mostrar mi logo, que es el que ven en el fondo de la pared o es el que tengo en el tatuaje de la mano. Y ese logo es el que voy a hacer para ponerle encima a los cupcakes. Me encantan estas figuritas porque, como les digo, es el logo y lo que yo quiero cuando la gente vea mis tortas o mis cupcakes. Pues en este momento yo no tengo pastelería, pero cuando la tenga, quiero que la gente, cuando vea esta figurita, sepa que es de Juliana Álvarez y eso lo recomiendo mucho a ustedes, que tengan algo que los identifique, una figurita, un merengue, cualquier decoración que hagan, que cuando la gente vea el producto de ustedes, los identifique. Esto es como un aparatico especial para quitarle el centro al cupcake, entonces lo llevamos hasta donde se nos tope con el cupcake, sacamos y hacemos así para que salga el rellenito y este va a ser como la parte donde vamos a poner ese ganache tan delicioso. Lo que voy a hacer es, acá tenemos un almíbar, que es un almíbar neutro. ¿Cómo lo hago? 100 gramos de azúcar, 100 gramos de agua. Se cocina hasta que el azúcar disuelva y ese almíbar lo pongo en este teterito. No lo dejamos cocinar mucho porque si no, ya se nos va a volver un almíbar espeso. Lo que queremos es como un almíbar que utilizan en coctelería, que también le dicen jarabe de goma, para remojar un poco nuestro cupcake. Le pongo un poco de este remojito en el huequito y así cuando nos comemos el cupcake de chocolate no nos va a saber tan seco porque esa es una de las cosas que pasa cuando comemos tortas o cupcakes de chocolate, que a veces son muy secos, entonces esto lo van a usar para los cupcakes y también si lo van a hacer en versión de torta, cada capa de la torta tiene que llevar remojo para que no se les seque y siempre la torta sea húmeda. ¿Por qué se secan? Porque el cupcake de chocolate tiene chocolate, el chocolate tiene cacao, absorbe humedad del cacao, siempre absorbe humedad, por eso es bueno poner un remojo cuando hacemos un batido de chocolate. El ganache todavía no está consistente pero no necesitamos que esté durito, puede estar así, después él va a coger más textura. Si quieren textura para la torta lo dejan enfriar un poco en la nevera y ya va a tener una textura mucho más firme. Yo creo que el video de hoy quedó un poquito más largo porque traté de explicarles lo mejor que pude todas estas preparaciones. Acuérdense que lo pueden hacer en cupcake y en torta como ustedes quieran, lo importante es saber hacer las mezclas de todo esto y disfrutar. bastante ese sabor. Cuando uno disfruta las cosas es cuando mejor las hace, así que si a ustedes les gusta comer como a mí, lo van a disfrutar mejor y les va a quedar más rica la receta. Disfrútenla bastante, me cuentan cómo les va y recuerden seguirme en Instagram que es julianapostres y suscríbanse a este canal para que cada ocho días les llegue la notificación de un video nuevo. tan 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 increíble. Esa es una de las combinaciones que más me encantan. Miren ese relleno, además que todavía no se ha solidificado el todo, entonces el chocolate está suave. Nunca vayan a meter esto a la nevera. Si los van a guardar varios días los ponen en la nevera, pero de resto los dejan afuera y no le pasa nada. Esto puede estar afuera cuatro días sin que le pase nada. Me va a tocar probar porque me pidieron que tenía que probar las cositas. Ay no, yo creo que me lo va a comer todo. Aquí yo voy a ir como hablando y echando, ¿cierto? Y vos ahí no te ves. Ay, qué es esta maravilla. Parecemos como en un programa de televisión. Listo. Entonces cuando hacemos mezclas o estos tipos de batidos. Ay no, perdón, dije cumis. Y no era cumis. Me estoy grabando cuando quieras empezar. Ay no, esperate.